FaceApp tuvo un regreso triunfal con su nueva herramienta que permite a las personas escoger una foto o retrato para cambiar de sexo o género. Su segunda irrupción tras un polémico debut en 2019 mostrándonos cómo nos veríamos de viejos ha sido todo un éxito con miles de descargas y usuarios. Sin embargo, podría existir una nueva controversia en esta app debido a la información personal de la cual haría uso tanto en el presente como en el futuro. La aplicación, desarrollada por la compañía Wireless Lab basada en Rusia, solicita en primer lugar acceder a unos permisos como la galería personal del usuario. En segundo término, la política de privacidad que incorpora advierte que recogerá todo el contenido generado por quien la use, lo que incluye las llamadas cookies y los identificadores del teléfono. En su declaración, FaceApp señala que no compartirá la información proporcionada con terceros. No obstante, expone que sí podrán tener acceso a aquellos grupos de empresas y desarrolladoras que sean parte del mismo grupo o futuros aliados. Este último punto es el que ha generado la polémica y preocupado a varias personas debido a la posible filtración de datos, algo que podría ser compartido con cualquier asociado a FaceApp Inc. que llegue a tener un vínculo contractual en el futuro.